¿Qué tal? Saludos a todos. Gracias por seguirnos en este canal de Diariamente con la Biblia, donde todos los días tenemos el capítulo diario del programa de Reavivados por su Palabra, donde estudiamos, meditamos y sacamos lecciones importantes para nuestra vida diaria. Gracias por seguirnos. Suscríbete al canal, dale like al video y comparte. Bienvenido. Vamos a pedir la bendición de Dios y leeremos ya el capítulo número 3 del Evangelio de San Mateo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de levantarnos y comenzar con el estudio de tu Palabra, darnos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos, seguimos. Sé que todos los días tenemos esta oportunidad. Algunos lo ven en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche. Lo importante es que leamos y tengamos contacto con la Palabra de Dios. Así que saludos desde Villahermosa, Tabasco, México, a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven de diferentes partes y de diferentes estados de la República y de otros países también. Así que qué bendición. Entonces dice el versículo 1, 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Presenta a Juan predicando. mire cómo se presenta. Predicando. Y esta es la lección. Nosotros tenemos que predicar. Juan estaba predicando las buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Predicar buenas nuevas. Seamos como este hombre. Un evangelista no necesariamente tiene que ser desde un púlpito. Puedes compartir con el evangelio, con tu compañero de trabajo, con tu compañero de estudio, con tu vecino, con todos. Predícales, háblales de Cristo Jesús. Y entonces dice, ver versículo 2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Un mensaje de arrepentimiento. Y este mensaje es lo que tenemos que predicar siempre. Todo el tiempo de arrepentimiento. El mensaje que te estamos predicando, que viene aquí y lo estamos transmitiendo a través de estas redes sociales, a través de este video, es arrepentimiento. Arrepiéntete. Y entonces dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos cerca la salvación que es Cristo. Y pronto vendrá otra vez. Y todos aquellos que hayan aceptado el evangelio será una bendición. Y entonces dice, versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos del que claman el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y entonces, y salía el Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los sauseos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a oír de la ira venidera? ¿Cuál era el propósito de Juan, el bautista? Por eso se le llama al bautista. Predicaba el mensaje del arrepentimiento y para demostrar que estaban arrepentidos. Entonces ellos se bautizaban y eran bautizados en el río Jordán. Era el bautismo por inmersión. Era el bautismo que se tenían que meterse al agua y sepultarse la tumba, la tumba del agua para salir a una nueva vida en Cristo Jesús. Y lo interesante es, y esto nos llama la atención, salía a él toda Jerusalén, muchas multitudes, Judea y todas las provincias llegaban a escuchar el hermoso evangelio de salvación. Y había también decisiones de vida eterna, bautismos en abundancia, en grande. Hasta los grandes dirigentes iban, pero no para ayudar a bautizar, sino para criticar. Y siempre lo vamos a tener aún hasta el día de hoy. Porque hay personas que desean bautizarse, pero muchas veces hay dirigentes que se oponen a tales decisiones. Así que esto no es nuevo. Por eso Jesús, por eso Juan tenía un mensaje hacia ellos. Dijeron, ¿acaso ustedes no tienen miedo a la ira venidera? ¿Piensan que ustedes son salvos, son santos? Y es el mensaje que él da. Entonces dice, generación de víboras mentirosos, peligrosos, que no daban oportunidad para que otros se salvaran. Ellos, según eran los únicos salvos, pero en realidad estaban más perdidos. Entonces, voy a leer el versículo 8. Dice, aquí está la clave. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, ellos tenían una conciencia dura que no querían arrepentirse. Ellos decían, estamos bien, somos los perfectos, no necesitamos del bautismo, no necesitamos de arrepentimiento. Y Juan sabía que ellos lo necesitaban porque tenían un corazón muy orgulloso. Queridos hermanos, tenemos que humillar nuestro corazón delante del Señor. Y entonces dice el versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque ellos digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ellos se sentían vanagloriosos, orgullosos de que somos hijos de Abraham, pero no hacían las obras de Abraham. Abraham era un hombre humilde, obediente a la palabra de Dios. Pero ellos solamente querían el nombre, la descendencia para levantarse el cuello. Y entonces dice el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y está hablando de Cristo. Él conocía el ministerio de Cristo Jesús. Él sabía del ministerio de Jesús porque eran conocidos y eran parientes. Y él había entendido que Cristo era el Cordero de Dios. Y entonces él está preparando ese camino. Y dice el versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el grandero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces el versículo 13 viene una escena maravillosa que quedó registrado en la palabra del Señor. Esta escena registrada en la Biblia dice Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, no tenía necesidad de bautizarse Jesús. Pero él lo hizo para darnos el ejemplo, para enseñarnos el camino. Así que él mismo tomó la decisión desde Galilea al Jordán. Él caminó para ir a Juan para ser bautizado. Y ser bautizado por un personaje, por una persona, por un ser humano común y corriente. Y él tomó esa linda decisión. Por eso el versículo 14 dice Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y este Juan tenía razón. Dice cómo es posible que yo te voy a bautizar si tú eres el santo hijo de Dios. Tú eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tú vienes a mí ante este pecador. Si Juan tiene toda la razón, se oponía y dice yo necesito ser bautizado por ti porque tú eres el hijo de Dios. Entonces, se imaginan ustedes esta escena. Juan decía no puedo bautizarte. Tú tienes que bautizarme a mí. Pero mire lo que dice Jesús. Versículo 15. Y esto es bien interesante cómo él plantea. Y él empieza a platicar con Juan mencionándole el propósito por el cual desea que Juan lo bautice. Y ahí está en el versículo 15. Pero Jesús le respondió. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó que cumplamos toda justicia. Que demos un ejemplo. Claro. Si aún nosotros sabiendo que Jesús lo hizo, que no tenía necesidad de bautizarse. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores tenemos que pasar por este camino? Porque si tú dices Jesús no lo hizo, entonces Jesús te puede decir pues yo lo hice. Si él no lo hubiese hecho, habría, hubiera más argumentos para decir yo para qué me bautizo. sino que Jesús, para que ya no hubiera argumentos ni nada, Jesús mismo tomó la decisión. Y él mismo dijo que el que creyera y fuere bautizado será salvo y el que no creyera será condenado. Así que el bautismo es de suma importancia. Es la señal de un arrepentimiento de que tú quieres comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Si tú no te has bautizado y le buscas la vuelta, es tiempo que lo hagas. No lo dejes para mucho tiempo. Si Jesús lo hizo, cuánto más tú y yo que somos pecadores. Entonces, cuando Juan, cuando Jesús le dice a Juan, quiero ser justo, quiero dar un ejemplo, entonces Juan entendió y el texto menciona y entonces le dejó. Y dice ahí, y Jesús después que fue bautizado subió del agua, es decir, estaban en el agua, subió del agua. Y aquí que los cielos se fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí está lo interesante. Una vez que Jesús se bautiza al subir del agua, es decir, que fue sumergido al agua en el río y cuando él se levanta. ¿Saben quiénes estuvieron presentes en ese bautismo? La misma Biblia lo dice. El Espíritu Santo descendió como en forma de paloma. Ahí estaba el ministerio del Espíritu Santo dándole el sello, el veredicto. Y también desde el trono se escuchó una voz que desde los cielos dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, este bautismo también Jesús lo hizo para demostrar y enseñar. Cuando tú y yo nos bautizamos, los tres están presentes en ese bautismo. ¿Quiénes están presentes? Los tres. Porque cuando Dios creó al hombre, al hombre a su imagen, los tres estuvieron allí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando el hombre cae en pecado, los tres estuvieron ahí para demostrar, para enseñar el plan de salvación. Así que los tres trabajan en la salvación del ser humano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, cuando usted se bautiza, en el cielo hay gozo. Y el Padre también dice, este es mi Hijo amado. ¿En quién estoy contento? Estoy complacido porque ha aceptado la redención de Cristo. Y Cristo se encarga de presentarte delante del Padre. Diciendo, este ha aceptado el plan de salvación. Y entonces el Espíritu Santo te sella para que seas apartado y entonces comiences una nueva vida en Cristo Jesús. No vamos a escuchar la voz ahora porque ya Jesús, ya la voz se escuchó. Cuando tú te bautizas, hay gozo en los cielos. Ya no es necesario que esa voz diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya fue demostrado aquí cuando Cristo se bautizó. Porque todos aquellos que se bautizan llegamos a ser, dice, coherederos hijos de Dios. A todos los que le recibieron en su nombre son llamados hijos de Dios, dice el libro de Juan, capítulo 1. Así que es interesante todo esto. Por eso la palabra de Dios es clara. Jesús nos ha dejado un ejemplo. Y yo te pregunto, ¿eres tú ya bautizado? Dale gracias a Dios y sigue fiel al Señor. No pierdas tu bautismo. A pesar de los problemas que haya, mantente firme. Y si aún no lo has hecho y estás en el valle de la decisión, te hablo en este momento que tome la decisión y busca al pastor. Ya no lo dejes para otro tiempo. El tiempo es corto, el tiempo es breve, el tiempo se acaba. Bautízate. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo hizo. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? ¿Quieres este evangelio? Lleva el ejemplo de Cristo. Ve con Jesús y busca a quienes te puedan bautizar. Bautízate. Y si por algún motivo tú te alejaste de la iglesia y perdiste este manto del bautismo, tienes también una oportunidad más de poder pedir tu segundo bautismo y decir, de ser rebautizado y decirle Señor, gracias por darme otra oportunidad. Pero no puedes andar por este mundo sin Dios, sin esperanza, porque es tiempo, Cristo viene pronto. Él mismo dijo, el que creyera y fuere bautizado será salvo. A través del bautismo, comenzamos una nueva vida, una carrera con Cristo Jesús y con su bendición. Si no lo has hecho, hazlo pronto. No lo dejes para mañana. Puede ser demasiado tarde. Por eso Él te llama ahora. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No permitas que el enemigo endurezca tu corazón. Dale tu corazón a Cristo para que seas sensible. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este mensaje tan claro, tan sencillo. Hay muchos que no se han bautizado y ahora que vieron que Jesús es nuestro ejemplo, lo puedan hacer pronto. Allá en sus iglesias, con su pastor y puedan decirle, Señor, gracias por darme una oportunidad. Oro por aquellos que un día fueron y hoy están lejos, que nuevamente puedan tener una oportunidad y ellos puedan aceptarlo con gozo y con alegría. Bendice a cada familia. Bendice a cada enfermo que está pasando por alguna situación difícil. Esta mañana oramos por esa enfermedad. Oramos, Señor, para que tú lo sanes con el poder de tu Espíritu Santo. Guárdanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 4. Bendiciones.